Hasta los pechos me han crecido, bien, estoy fuerte. Ahora, ya estoy preparada. Por fin te hemos encontrado, pelo rojo. Ahora vas a sufrir. Bastardos demoníacos, habéis matado a mi familia, ahora pagaréis por ello. Puta, no podrás con los tres. Eso ya lo veremos, preparados para morir, malditos. A por ella, hermanos. Ja, eres muy lento, toma esto, puente. Maldita diablesa, has matado a Krut, te despallejaré por esto. Lo único que harás es morir, maldito. ¡Maldición! Esto no quedará así, volveré y vincaré a mis hermanos, zorra. Vaya, así que intenta descabullirte, maldito, maldito. Tómalos. ¡Toma! Padre, madre, hermana, por fin he conseguido vengar vuestra muerte. Y así Kira pudo por fin vengar la muerte de su familia Que habían sido masacrados por los Goblins Después de aquello se fue para no volver jamás Y continuó su camino por muchos senderos en busca de nuevas aventuras y grandes hazañas Pero esa es otra historia ¡Gracias!